Bebida, Juqui party que traiga la patilla que yo tengo la Mari. Bebida Juquitari, bebida Juquitari, bebida Juquitari, que traiga la pastilla que yo tengo la Mari Déjalo pisado, déjalo pisado, déjalo pisado, déjalo pisado, déjalo pisado, déjalo pisado Ustedes son brutos que tienen el cerebro con lo plástico, tienen que quitarse todo que llegó el maniático A donde llego las mujeres me lo dan, los bolsillos te pestepen, la costura da perdán Saca los motores que el toque de queda lo quitan Hasta los policías se quitan, mírame de arriba abajo manín que tú eres mi fan Los diamantes de la cubana te cegán, el único dominicano que cobra cien mil Y cambio a las mujeres como la gomita al Richard Mill Bebida hooky party, bebida hooky party, bebida hooky party, bebida hooky party, bebida hooky party Que traiga la patilla que yo tengo la mari Bebida hooky party, bebida hooky party, bebida hooky party, bebida hooky party Que traiga la patilla, que yo tengo la mari Déjalo pisau' La Buddha y después le mando un uber, si tú no me encuentras buscame en Youtub Tú pensabas que yo iba a cantar ratafaro, yo ande con el jefe, respeta mi daddy Yo por detrás yo quiero una G-Pueta y un Polaris Quiero un guaramata que me enrola el amari Ay, sí, es Pero los diamantes los tiene más blanquitos Cuando tú hablas conmigo tú no hay un arrequisito Soy un delincuente pero pinto riquito Me va a matar con la de mi Tú te quitas o dime si te quito Nosotros pusimos de modo los muñequitos Tú te quitas o dime si te quito Nosotros pusimos de modo los muñequitos Bebida hooky party, bebida hooky party Bebida hooky party, bebida hooky party Bebida hooky party, bebida hooky party Que traiga la patilla que yo tengo la mari Bebida hooky party, bebida hooky party Bebida hooky party, bebida hooky party Bebida hooky party, bebida hooky party Que traiga la patilla que yo tengo la mari Poneme la, poneme la, poneme la, poneme la, poneme la Déjalo pisado, déjalo pisado, saú